Y en una ocasión ella me dijo a mí, Wilson, ¿tú qué harías donde yo estuviera embarazada? Y yo llegué a la mirada a los ojos, me metí la mano al bolsillo y saqué un billete de 20 mil y le dije, pues lo primero que haría es esto. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículo 4. Al oírlo, Jesús dijo, esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Hermanos y hermanas, bienvenidos a una edición más de vidas que dan fruto. Mi nombre es el padre Bernardo Moncada, primer sacerdote youtuber de la Iglesia Católica y hoy les traigo un testimonio impresionante. Wilson Chacón, un hombre que fue rescatado de las tinieblas y hoy vive bajo la gloria de Dios. Hermano Wilson, bienvenido a vidas que dan fruto. Muchas gracias, padre Bernardo, de antemano muy agradecido y pues por esta invitación. Hermano Wilson, ya los hermanos que están al otro lado de la pantalla quieren saber su testimonio. ¿Quién era Wilson antes de conocer a Jesús? Bueno, padre, primero que todo, pues vengo de una familia católica como tal, entre comillas católica porque pues realmente no conocíamos sinceramente ese significado como tal. Vivía en un mundo de tinieblas en el cual pues endiosaba mucho lo que era la música como tal, el rock, el heavy, todo este género de música, ¿cierto?, que no es tan comercial y pues ese mismo eran mis tipos de amistades, así mismo. Vestía oscuro, tenía mi cabello largo, aretes, piercing y pues me tatué el cuerpo también. En ese transcurso de tiempo, trayectoria de tiempo, pues también hacíamos pactos de amistad, pactos de cigarrillo, cosas así por el estilo. Y pues también íbamos envolviendo a las mujeres en ese mundo en el cual pues también pues eran sometidas a lo que nosotros también pues fuéramos a hacer o a realizar o a donde fuéramos. Ese era mi mundo, un mundo sucumbido en el alcohol, en la droga, en las mujeres como tal y pues de misa casi no, íbamos por ahí, si al caso, una vez al mes, si al caso. Recuerdo tanto que mis papás, en esa insistencia de ellos en el catolicismo, de ir a misa, pues ellos acostumbraban a ir cada ocho días a la Santa Eucaristía. Y en esa época cuando yo vivía con ellos, a mí me decían, mi hijo, vamos a misa, levántese, que no sé qué, qué es. Yo decía, no, vayan ustedes, que ustedes los escuchan más, vayan ustedes porque pues la verdad tengo como pereza, tengo sueño y ya siento casi las 10 de la mañana, ¿verdad? Entonces mi papá o mi mamá, al ver que yo no me levantaba, pues tomaban otro recurso como tal y era el de decían, vamos y se come un arrocito de leche, una empanada, una gaseosita y comparte. Y yo pues, bueno, sin hacerme tanto el rogar, me levantaba y decía, bueno, vamos, será ir. Pero yo era más por lo que iba a comer que por lo que de pronto iba a escuchar de Dios, ¿verdad? En ese tiempo cuando iba, pues me cogía el sueño, bosteciadera y todo lo demás. Y esa fue mi vida como tal, una vida oscura en el cual pues escuchábamos música diabólica, satánica, la cual pues entre esas muchos de mis amigos también tomaron el camino del suicidio y pues de una u otra forma fueron caminos que fueron llevados a través de la droga, a través de los mensajes subliminales de la música como tal y pues lo que lleva a la perdición. Mi casa la tenía como una guarida prácticamente, como dice la palabra, de ladrones, de prostitutas. Compartíamos prácticamente la misma mujer entre 5 o 7 hombres y así sucesivamente. Ese era mi mundo antes de conocer a Dios. Bueno, Wilson, ¿y usted cómo entró en este mundo de la drogadicción? Hoy en día que la juventud está tan perdida, que la juventud está como dejándose arrastrar por el tema de la droga. Me importa mucho. ¿Cómo inició usted con la drogadicción? Bueno, padre, primero que todo pues la drogadicción empezó a tocar prácticamente desde el colegio. Desde el colegio con las amistades, los compañeros de colegio. Y entonces pues ahí un compañero pues llevó un puchito, como se le llama aquí, un puchito de marihuana al colegio. Y pues la sensación, en esa época todo el mundo aprendiendo a fumar. Estoy hablando prácticamente de sexto, séptimo bachillerato. Entonces en ese tiempo pues empezamos así como a probar todas estas sensaciones. Pero más a fondo, ya después de haber pasado como unos 5 o 6 años, ya me fui metiendo más a fondo en este cuento. Pero pues las mismas amistades que me rodeaban como tal. Claro. Esto es importante para los hermanos que nos están viendo porque hoy en día en muchas partes del mundo se está legalizando la marihuana como si fuera una medicina. Pero en realidad Wilson nos está diciendo a nosotros que él inició la vida como drogadicto en la drogadicción a través de la marihuana. Usted inició consumiendo marihuana y ¿qué otras drogas consumió usted, Wilson? Claro, padre. Entre esas, el perico, el éxtasis, ribotril. Entre esas, esas no más. Una ocasión me habían ofrecido también Boxer, pero a eso sí le tuve miedo y la verdad no quise pasar más allá, aún sabiendo que pues ya también estaba muy avanzado en otras drogas, ¿verdad? Hermanos, estamos escuchando el testimonio de Wilson Chacón, un hombre que viene de cuna católica, sus padres, personas muy devotas. Pero este hombre en su adolescencia, en su juventud, se dejó arrastrar por culturas urbanas, por la música, la música oscura, la música satánica, el dick metal, diferentes géneros de música. Pero también este hombre conoció la drogadicción. Desde el colegio probaba la marihuana, después incursionó en otras clases de drogas diferentes, dañando su vida, dañando su adolescencia, dañando su juventud, dañando su familia. Aprovecho este momento para decirle a todos los jóvenes que me escuchan, no le abra la puerta a la droga. Tal vez la sociedad actual le está metiendo en su mente que la marihuana no es dañina, que la droga no es dañina, que usted puede y es libre para hacer lo que quiera, pero a las personas que hemos salido de este mundo de drogadicción, le estamos diciendo, yo, padre Bernardo Moncada, junto con mi hermano, Wilson Chacón, no le abra su corazón a la drogadicción, porque es el peor error que usted puede cometer en su vida. Wilson, ya que estamos aquí compartiendo como amigos, quiero invitarlo a que le dé un consejo a estos jóvenes que nos están viendo acerca del tema de la droga. Denles un consejo para que no le abran su corazón a la drogadicción. Claro que sí, padre. Pues la verdad, muchas veces somos influenciados, ¿cierto?, o impulsados por las amistades de que irán, de que de pronto si no accedemos a lo que el demonio, el enemigo, tienen el momento, ¿verdad?, pues entonces nos vamos a sentir atemorizados, excluidos, ¿verdad?, sin valor alguno a él, porque muchas veces nosotros como jóvenes o adolescentes queremos pertenecer a un grupo como tal, ¿verdad?, y no queremos ser excluidos. Entonces, para ser aceptados, muchas veces accedemos. Inclusive, me atrevería a decir que por medio del cigarrillo, que es una, digamos, como tal... Una puerta que se abre. Una puerta que se abre para iniciar como tal la drogadicción, pues accedemos empezando fumando y después vas creyéndonos importantes, ¿cierto?, y ahí seguimos con el proceso de la marihuana y demás drogas psicoactivas que de una u otra forma no generan nada bueno. Entonces, mi consejo para ellos es que aprendan a escuchar de Dios, escuchen a sus papás, a sus padres, porque ellos se preocupan mucho por nosotros y de una u otra forma quieren lo mejor para nosotros. No accedan ante esto, porque esto es un flagelo. Así como yo accedí a esto, pero hoy en día estoy vivo para contarlo, ya que muchos amigos también accedieron a esto, pero desafortunadamente se mataron, se suicidaron, y pues yo les estoy dando la gloria a Dios a través de esto para que ustedes, queridos hermanos, no accedan ante las trampas del demonio. Ahora, Wilson, yo le quiero también pedir a usted un consejo. Denle un consejo a las mamás y a los papás de todos esos jóvenes que están pasando por el flagelo de la droga para que lo puedan superar. Usted, como el drogadicto, denle un consejo a todas las mamás y a los papás para que sepan qué hacer en este momento y cómo tratar a sus hijos. Bueno, primero que todo, pues, acercarse más a Dios. Acercarse más a Dios porque Dios es el camino, la verdad y la vida, y Él es el que nos puede a nosotros salvar de muchas cosas en el transcurso del camino. Que no desfallezcan, créanle a Dios, acompañado de la Santísima Virgen María, porque si Él pudo rescatarme a mí, pudo rescatar a muchas personas, ¿verdad? Que en algún momento de nuestra vida le abrimos el corazón a Dios, pues, por ende, nosotros siendo sus hijos amados, ¿cierto? Porque fuimos creados, hechos a su imagen y semejanza. Entonces, como hijos de Dios, pues, Dios nos escucha. Simplemente le tenemos que llamar de corazón, abrirle el corazón, tener un corazón dispuesto a Dios para que Él pueda hacer su obra en cada uno de nosotros. Dios no puede orar en un corazón al cual esté cerrado, esté tapado, o simplemente en una persona que busca a Dios simplemente por motivos, circunstancias momentáneos, y ya nos olvidamos de Él. Dios quiere quedarse para toda la vida en nuestro corazón, en nuestra vida. Y qué bonito sería respondiéndole, abriéndole el corazón sinceramente a Dios, pidiéndole de rodillas delante del Santísimo, que es una gran bendición. Él te escuchará, Él te responderá. Hermanos, estamos escuchando el testimonio de Wilson Chacón, un hombre que viene de cuna católica, que lamentablemente le abrió su corazón a la drogadicción. Ahora vamos a ver cómo rescató el Señor Jesús a Wilson Chacón de la drogadicción. Wilson, cuéntenos ahora cómo conoció usted a Jesús. Claro que sí, Padre, para mí es un gran orgullo. Yo conocí a nuestro Señor Jesucristo por medio de mi esposa Paola, ¿verdad? Ella estuvo un proceso de liberación fuerte, y por medio de ella fue que conocí yo a nuestro Señor Jesucristo. Teníamos una relación, ¿cierto?, de ires y venires en un noviazgo de peleas, sufrimiento, humillaciones, y que de una u otra forma no veíamos fruto allí como tal, más por mi parte que por la parte de ella. Puesto que ella había sido casada en esa época con un satánico, y como bien sabemos, Padre, el mal tiene jerarquías también y quiere imitar, digamos, como tal a nuestro Señor, a Dios, ¿verdad? Entonces, él empezó como satánico, después fue sacerdote negro y ahorita está haciendo pinos para obispo negro como tal. Entonces, entre ese tiempo, ella estuvo casada con él, ella sin conocer nada al respecto, pues el hombre le hizo mucha brujería a través de sus ropas, ¿verdad?, a través de los muñecos que le regalaba, en la comida como tal, pero como estaban casados, la brujería como tal no había hecho tal efecto, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, ella empezó a ver una serie de sucesos, ¿verdad?, en su vida, cambios, cambios en él, que no eran cosas tan particulares ni normales. Entonces, ella decidió tomar otro camino y dejar las cosas así. Pasó también por muchas humillaciones, muchas cosas, y a raíz de eso, a ella la conocí en el Sena, y, pues, de una u otra forma, ella no sabía que, pues, le habían hecho brujería y todo ese cuento, y, pues, en ese tiempo que nos conocimos, yo digo que fue todo para la gloria de Dios, porque Dios permite de algo malo sacar algo bueno, y de allí, pues, tuvimos una vida de noviazgo desenfrenado como tal, y de una u otra forma, pues, claro, cuando se le abren las puertas al demonio, cuando se comete adulterio y fornicación, porque, pues, de una u otra forma, no había todavía separación allí, entonces, pues, ella le abrió las puertas al enemigo, y, pues, en esas relaciones sexuales que teníamos, pues, se le estalló la brujería fuerte, se le estalló esa brujería tan fuerte, tan fuerte, que de una u otra forma se le empezaba a hinchar el estómago, parecía una mujer como con ya siete, ocho meses de embarazo, empezaba a darle recaídas, desmayos y todo este cuento, y, pues, entre esas, pues, yo decía, todos me decían en el Sena, me decían, uy, Wilson, no sé qué, o un Wilson pequeño, no sé qué, y yo lo tomaba como broma, y yo decía, no, pues, ¿cómo así? si es que yo me protejo, yo utilizo condón, yo no sé qué, qué es lo otro, ¿verdad? y de una u otra forma, fue pasando el tiempo, y yo le dije a ella, no, pues, de una u otra forma, démonos un tiempo, esto era ahí, eres y veníres, volvíamos, regresábamos, volvíamos y regresábamos, y en una ocasión, ella, ahí al lado de Jumbo, de Palo Quemado, me dijo a mí, Wilson, ¿tú qué harías donde yo estuviera embarazada? y yo llegué a la medida de los ojos, me metí la mano al bolsillo y saqué un billete de 20 mil, y le dije, pues, lo primero que haría es esto, ese hijo, eso es lo que usted tiene ahí, eso no es mío, segundo, mire esta platica, vaya a una droguería, cómprese algo y lo expulsa, yo no me voy a amarrar con usted, usted no se va a amarrar conmigo, somos jóvenes y la verdad, no tenemos el tiempo como para todas estas cosas, ella me miró a los ojos, se le escurrieron las lágrimas, cogió el billete, me lo tiró por la cara, yo lo recogí, cogí mi Transmilenio y me fui, en ese tiempo, le dije a ella, terminemos, terminábamos, y de una u otra forma, pasó el tiempo, salimos del Sena, nos eliminamos de Facebook, de todas las redes sociales, de todo, y pues hicieron un reencuentro en el Sena, ya después de habernos graduado, y yo todavía con la mentalidad del mundo, pues, un amigo me dijo, van a hacer un reencuentro allá en el Sena, y pues, vamos a encontrarnos todos, yo dije, sí, van a ir todos, y yo, pues, en mi mente yo dije, va a ir otra vez Paola, y yo entre esas, pues, accedí a ir allá, y pues, como iban a dar carne gratis, cerveza y de todo, y yo accedí, y fui allá y me encontré con ella, y la vi con un poco, con la mirada herida, pero yo iba con mi intención otra vez de reconquistarla, fuimos allá, bailamos, le endulcé otra vez el oído, vulgarmente, como ves acá, y, pues, ella accedió otra vez, accedió otra vez, volvimos como tal, y entre esas, pues, ella me fue comentando que conocía una comunidad misionera, que eran los misioneros marianos, entonces, ella me hablaba mucho de Dios, me hablaba mucho que habían personas muy ungidas, y que cuando íbamos a ir, y no sé qué, yo le decía, sí, 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 claro, no sé qué, y en una ocasión me invitó a una vigilia, que empezaban a las 8 de la noche y terminaban a las 6 de la mañana, no sabía de qué me estaba hablando ella, me decía, vamos a una vigilia, no sé qué, y yo decía, a esta vieja le están rayando la cabeza, le están enloqueciendo por allá, era como así que una vigilia, a rezar y orar, cuando menos me di cuenta, ya iba a mitad de camino, ya después pasado el tiempo, ya a mitad de camino, íbamos allí, y yo decía en mi mente, pero yo qué estoy haciendo, yo para dónde voy en este momento, y allí fue donde llegamos a la vigilia, estaban los religiosos y demás, y estaba expuesto el Santísimo, y allí empecé yo a conocer de Dios, me arrodillé delante del Santísimo, empezamos a rezar el Rosario, y pues bueno, a raíz del tiempo, Dios fue tocando mi corazón, otra vez terminábamos, otra vez volvíamos, pero de una u otra forma, en ese tiempo, ella ya estaba aburrida de todas esas peleas, de todo eso, y no veía cambio en mí, entonces uno de los hermanos de la comunidad, le dijo a ella, pues déjeme, yo lo medito en el Santísimo, y miramos a verlo, y se arnimo allá, y miramos a ver si usted qué hace con este hombre, entonces pasaron los tres días, ella me dijo, ya no quiero nada más con usted, aléjese de mi vida, y todo lo demás, yo nunca la había visto hablar tan en serio, y ella la veía muy decidida, y después este hermano de la comunidad, le dijo a ella, no lo vaya a dejar, y ella dijo, no, pues yo ya le terminé, y no lo vaya a dejar, porque si usted lo deja, ese man se condena, ese hombre se condena, y la verdad, entonces ella dijo, no, pero cómo hacemos esto, dijo, tiene que volver con él, porque si no él se condena, y fue así, ella volvió otra vez conmigo, y empezamos a ir a congresos, a Don Bosco, allá en los misioneros marianos, y Dios me permitió a través de todos esos procesos, de todas esas liberaciones, ver como la misericordia de él hacia las personas, y de una u otra forma poder ayudarlos, poder tenerlos, entre todo esto, y pues así fue como conocí yo a Dios, a través de mi esposa Paola. Bueno, y entonces usted empezó a ir a los congresos, empezó a ir a las oraciones, pero usted todavía era novio de ellas, no estaban casados por la iglesia, entonces muchas personas se preguntarán, bueno, cómo llegó Wilson hasta el sacramento del matrimonio, y cómo Wilson llegó a superar todos estos problemas que estaban teniendo, porque estamos escuchando el testimonio de Wilson Chacón, un hombre que hoy le sirve al Señor, pero como ustedes ya lo han escuchado, venía de cuna católica, su papá y su mamá, personas muy devotos, este hombre sin importarle nada, cayó en la drogadicción, se dejó llevar por toda la música, por todo el satanismo, este hombre estudiando en un instituto de educación superior que se llama el SENA, aquí en Bogotá, Colombia o en Colombia, conoce a una mujer, se hace novio de esta mujer, juega con ella, se burla de ella, terminan, después vuelve a un reencuentro, pero esta mujer ya había conocido de Dios a través de la comunidad de los misioneros marianos, y es el instrumento que Dios utiliza para llevar a este hombre, para que también él tenga un encuentro íntimo y personal con Dios, Dios mueve a un religioso para que les pida que no terminen, que sigan adelante en la relación, porque Dios tenía algo grande preparado para ellos, entonces Wilson, cuéntenos cómo fue este proceso, usted empezó a ir a los congresos, ir a las vigilias, acompañar a su novia, hoy en día su esposa, pero cómo llegó usted a convertir a esta mujer, que era su novia, hoy en su esposa. Claro que sí, padre, para la gloria de Dios, Dios me permitió a través de los congresos ayudar a las personas, pero aún así yo seguía dudando, yo decía, no, pero yo qué hago con esta mujer, porque pues realmente si se tira al piso, empieza a gritar, a hablar lenguas satánicas y todo lo demás. Perdón Wilson, ella estaba en un proceso fuerte de liberación, era una mujer que había sido dañada por otro hombre que estaba metido en el satanismo y esta mujer al acercarse a Dios, a través de las oraciones de liberación, descubre que en ella hay una afectación espiritual, el demonio la ataca, el demonio en las oraciones hace que caiga al piso, que tenga manifestaciones de liberación, y usted observaba eso, usted observaba que ella estaba en liberación, ¿y usted qué pensaba? Claro padre, yo decía, pero qué está pasando acá, esta mujer se está enloqueciendo, por qué pasa estas cosas, por qué grita, por qué patalea, por qué habla un idioma que no se le entiende, por qué me mira de esa forma, para mí era algo muy extraño, ¿cierto? pero que tal vez Dios estaba permitiendo un tipo de lenguaje para que yo por medio de eso tuviera esa misericordia a través de esas personas y que de una u otra forma pues accediera a ayudarlas y todo lo demás. ¿Y usted cómo ayudaba a las personas? Usted tenía a su novia que estaba en proceso, veía a otras personas en proceso de liberación, pero ¿usted cómo las ayudaba? Pues al principio tembloroso, pues algo me impulsaba a decirle, ayude a tenerle las manos, ayude a limpiarle la boquita con un pañuelo, a tener una bolsa, ¿verdad? Porque como usted bien sabe, padre, hay brujerías que pues se expulsa como tal y se materializan, entonces fue un proceso donde el enemigo, que lo reprendemos en el nombre de Cristo, la azotaba muy fuerte a ella y por medio de eso me he ido dando cuenta del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la fe en el mundo en el cual nos movíamos y en el cual el catolicismo que yo no conocía, el cual como lo reprendían en el nombre de Cristo y todo esto, yo no tenía conocimiento de nada de esto, padre. Bueno hermanos, estamos escuchando un testimonio impactante, un hombre que viene de una vida lejos de Dios, se encuentra en una relación sentimental con una mujer, se hace novio de esta mujer, esta mujer lo acerca al Señor, ella precisamente está viviendo un proceso fuerte de liberación y este hombre empieza a interesarse por este tema de la liberación espiritual porque Dios suscita en él una misericordia especial y ayuda a todas las personas que están en proceso de liberación. Ahora Wilson, yo me pregunto y nos preguntamos todos, ¿cómo entró Wilson al servicio del Señor? Claro que sí, padre, es una experiencia muy bonita, primero que todo, enfocándome en Dios como tal, tuve un encuentro con Él muy íntimo antes de servirle, porque en una ocasión entré al Santísimo y habían hecho un congreso la noche anterior y como tal lo encontré sucio el Santísimo y cuando fui a caminar allí a dirigirme al Santísimo eran las 6 de la mañana, yo llegaba más que todas las 6 de la mañana y pues llegué allí y vi un cartoncito tirado allí en el piso y si más que le coloco el pie y cuando me acerco veo que allí en el cartoncito hay un pescadito y una cruz y cuando me va a acercar yo digo, Dios mío, eres tú aquí tirado en el piso, no soy digno de ni siquiera alzarte con estas manos y pues decidí tomar un papel higiénico en ese momento, lo envolví, lo guardé aquí en mi camisa y en ese momento me arrodillé y perdí el conocimiento y sentí ahí que Dios me habló, ¿por qué digo que Dios me habló? porque me dijo cosas muy bonitas y muy interesantes. En ese momento pues yo ya venía de un proceso también de liberación porque yo entré en un proceso de liberación, de purificación debido a mi vida anterior, a todo lo que le había metido a mi cuerpo alcohol, sexo, drogas y demás y pues yo no sabía que era templo del Espíritu Santo y Dios está haciendo una purificación en mi vida tanto así que casi me llegué a desaparecer porque tuve que hacer un ayuno prácticamente de 60 días a punta de pan y agua y eucaristía un hermano de la comunidad me dijo usted después de ese ayuno queda sano, libre y bendecido y pues después de ese ayuno pues lo guardé a Dios aquí en mi corazoncito y él me dijo allí, entre todo esto me dio este mensaje y me dijo, hoy tú me has encontrado aquí tirado en el piso yo siendo Dios me humillo delante de ti me has encontrado en medio de toda esta basura en medio de toda esta mugre para que sepas que tú en ese proceso de liberación nunca has estado solo siempre he estado contigo pero tengo que limpiarte tengo que purificarte para poder obrar en ti y llevarte a otras partes a que prediques mi palabra a que lleves el evangelio a que hagas la oración porque mientras tanto no puedo habitar ahí tengo que limpiarte y purificarte recuerdo mucho que esa madrugada padre yo lloré demasiado lloré, ahí si como se dice la palabra moco tendido y pues sentí ese alivio en mi corazón porque Dios me habló y anteriormente pues yo estaba trabajando en el call center ahí de la comunidad y yo simplemente invitaba a las eucaristías y demás pero resulta que me salían una serie de personas como tal con problemas, con dificultades y yo tenía que escucharlas en ese momento cuando yo las escuchaba yo les decía a ellas tranquila, quiere que ore por usted y empezaba a hacer una serie de oraciones que realmente venían de Dios porque teníamos una obra diaria en el santísimo antes de entrar al call center para poder hablar con estas personas y nos encontramos con personas que realmente inclusive se iban a quitar la vida inclusive personas con cáncer con metástasis en el seno le habían quitado un seno a una mujer yo hablaba con ella ella me decía después de la oración gracias hermano porque me sentí a gusto me sentí tranquila voy a volver a misa voy a volver a ayudar a los misioneros marianos gracias por esas palabras de vida yo lo que hacía después de colgar me quitaba la diama yo decía Dios mío ¿por qué estoy diciendo yo esto? son cosas que ni siquiera yo aplico a mi vida y yo estoy dando palabras de aliento a otras personas Señor yo no, ni planeaba encontrarme con esto Señor y fue pasando mi tiempo así y en ese transcurso de tiempo que yo iba dando esa serie de consejos esa serie de ánimo de oración a las personas pues mi cuerpo se iba purificando Padre mi cuerpo empezaba a pedir un olor horrible asqueroso nauseabundo como tal entonces esa era la purificación de Dios en mi vida a punta de eucaristía a diario a cuerpo y sangre diario a ayuno como tal y pues como tal el call center se encontraba casi aproximadamente como con 10 mujeres y las mujeres en sí pues son muy delicadas al principio cuando llegué a trabajar allá todas querían salir conmigo almorzar conmigo desayunar conmigo y después de esa liberación ya no valía ni que prendieran los ventiladores allá adentro porque la purificación era tan tremenda de Dios que el olor era nauseamondo y cuando pasó eso pasé por una serie de humillaciones una serie de críticas señalamientos y juzgamientos por medio de estas mujeres por medio de estas mujeres y estas mujeres yo veía reflejadas las mujeres en el pasado a las cuales yo les había hecho daño y Dios me permitía vivir todo esto y yo digo que es una de las pasiones de Dios porque Dios fue humillado fue azotado fue flagelado y me permitió vivir esa humillación en mi vida como tal para que yo pudiera seguir adelante y conocer más de Dios y alcanzar ese mensaje como tal y que hoy en día Padre pues para la gloria de Dios Dios nos está utilizando para llevar palabra de Dios estamos adquiriendo conocimiento estamos visitando los hogares como tal todas aquellas personas que de una u otra forma sienten cosas raras en su familia en su hogar, en su casa problemas que son imposibles para el hombre pero para Dios no y los visitamos hacemos la oración con el ministerio aquí en la fundación que es MIPAN Ministerio Intercesión Familiar Mariano el cual está dedicado a las familias a todas aquellas que no tienen esa esperanza para seguir adelante y que de una u otra forma necesitan esa voz de aliento esa oración y a raíz de este proceso Padre ya como para finalizar Dios en este proceso en una ocasión me fue a confesar y el sacerdote de mi parroquia como tal me dijo que si quería ser ministro extraordinario de la Eucaristía y yo pues me quedé callado y me dijo dígame si sí o si no y yo le dije sí Padre claro dijo bueno lo espero el jueves a las 7 de la noche reunión y así me va formando Dios y me va introduciendo más al lado de la iglesia al lado de él y para la gloria de Dios también soy ministro extraordinario de la Eucaristía y también sirvo aquí en la fundación como tal y pues todo sea para la gloria de Dios Padre que bendición mis hermanos estamos escuchando el testimonio de Wilton Chacón un misionero que hoy en día lleva la palabra del Señor a los hogares la oración por sanación y liberación a todo aquel que lo necesita un hombre que como ustedes lo han escuchado viene de cuna católica en su adolescencia reniega de Dios entra en la drogadicción en el mundo oscuro de la música metal de black metal de otros géneros de música hasta que Dios a través de diferentes acontecimientos toca su vida a través de una mujer una mujer con la cual él había tenido diferentes conflictos en su noviazgo pero que esta mujer es el instrumento que Dios utiliza para acercarlo a él esta mujer que hoy en día es su esposa Wilson contrajo matrimonio con ella y hoy en día los dos son servidores del reino de los cielos este testimonio yo sé que a muchas personas les va a servir va a impactar el corazón yo quiero invitarlo mis hermanos a que ustedes sigan orando sigan buscando del Señor porque nada es imposible para Dios ahora algunos de ustedes se preguntarán padre y yo como puedo comunicarme con Wilson como puedo contactarme con él de pronto pedirle un consejo de pronto contarle mi vida entonces Wilson yo le pregunto aquí abiertamente a través de estas cámaras y de todas las personas que nos ven a través del canal de YouTube ¿cómo pueden comunicarse con usted? explique por favor claro que sí padre me pueden encontrar en Facebook como Wilson Chacón Martínez mi número de celular es 317 482 1965 así que mis hermanos lo pueden encontrar por Facebook llamarlo a través del Whatsapp si van a escribir fuera de Colombia es más 57 que es el código del país bueno Wilson gracias por regalarnos este testimonio tan bonito en este programa vidas que dan fruto Dios le bendiga a Wilson y espero que la obra del Señor siga realizándose en su vida mis hermanos y mis hermanas Dios les bendiga la vida que les guarde no se les olvide soy el padre Bernardo Moncada Ballesteros primer sacerdote youtuber de la iglesia católica suscríbanse al canal y preparémonos por favor para recibir la bendición el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre mis hermanos quedamos al final de este programa invitándolos a que esperen una próxima edición de vidas que dan fruto Wilson Dios te bendiga y la Virgen María te guarde siempre